¿Qué es el informe del Contralor? Mal categorizadas, de tal manera que dio una impresión contraria a la realidad, nosotros decidimos hacer esta rueda de prensa antes de entrar a la respuesta pormenorizada, que es lo lógico ante un informe de Contraloría. Y vamos a explicarlo con detalle. El boletín de prensa transmitido por ustedes a la opinión pública, que finalmente es supremamente importante porque ahí se construye o se deconstruye la realidad del gobierno. Bueno, decía, las licitaciones públicas son la excepción y la contratación directa, la norma general en estos últimos seis meses. Es decir, pareciera, según ese informe de prensa, que hubiéramos prácticamente desdeñado lo que la ley ordena como lo fundamental en la contratación con empresas, ojo, con personas jurídicas, ojo. Que es el concurso licitatoria. Y por otra parte, haciendo ya un balance de los números, el informe de prensa de la Contraloría decía que teníamos nóminas paralelas derivadas de un exceso de contratación por prestación de servicios personal comparado con la nómina. Y después, traza unos casos puntuales. Esa es la esencia del informe de prensa de la Contraloría. Luego, prácticamente, si eso fuese cierto, ni más ni menos, nosotros estaríamos repitiendo las situaciones que nosotros mismos denunciamos en nuestro informe de la contratación en nuestro informe de la contratación en la pasada administración, y al generar esa confusión, la opinión pública o parte de la opinión pública tendría hasta razón en decir, esto no es más que lo mismo. Que es lo que finalmente muchísimos ciudadanos de Bogotá terminaron concluyendo después de ver las informaciones de prensa que ustedes transmitieron el día de ayer. Por eso decidimos hacer esta rueda de prensa, porque nosotros no podemos permitir que la imagen de la administración, ante realidades completamente diferentes a las mostradas por la prensa, derivadas del boletín de prensa de la Contraloría, no se conforme, y vamos a entrar datos por datos, y después pues obviamente vendrán las preguntas. El primer tema tiene que ver con dos elementos. Si ustedes leen el informe de la contratación que presentamos en el año 2010, encontrarán que cuando analizábamos en los procesos licitatorios versus los procesos de contratación directa, jamás se nos ocurrió sumarle a los procesos de contratación directa, la contratación por prestación de servicios personales, es decir, la contratación de personas. Ese juego matemático hubiera salido espectacular en nuestro informe, pero hubiera sido una afrenta contra la verdad. Porque cuando se va a examinar de acuerdo al estatuto de contratación, si pesa más la licitación o la contratación directa, se excluye la de las personas, porque por definición la contratación de personas no puede admitir licitación. Y no muéstrenme en un solo caso en toda Colombia, en donde eso haya ocurrido. Una cosa es contratar personas, que tiene dos modalidades básicamente, o entran a la planta de personal, o entran por contrato, de personas. Y otra cosa es lo que la ley 80 estipula, que tiene que ver con personas jurídicas, no con personas naturales. Por tanto, si uno quiere comparar los datos, si en la administración se usó más licitación que contratación directa, se tiene que referir exclusivamente a la contratación con empresas. Si no están juntando peras con manzanas, y lo que producen es un efecto absolutamente confuso a la ciudadanía. Entonces, vamos a hacer el análisis de lo que ha pasado con la contratación a personas naturales, o lo que se conoce popularmente como contratación de prestación de servicios. Algo que tenía que escribirse en el informe de la prensa de la Contraloría, si queríamos sacar unas conclusiones objetivas, era comparar la contratación de prestación de servicios y de nómina con el periodo anterior. Sin lo cual, la ciudadanía no tendría forma de saber si aumentó, disminuyó, y qué es lo que ha hecho la administración por corregir los datos que teníamos del periodo anterior. En el boletín de prensa no leímos una sola frase al respecto. Solo se dijo que la nómina era menor que la de contratación de prestación de servicios, y eso derivaba a nóminas paralelas. Nosotros queremos hacerles el análisis, que lo hará César Manrique de los cuadros, para que ustedes tengan certero conocimiento de qué es lo que está pasando con la contratación, y aquí específicamente, con la contratación a personas naturales. A ver César, cómo lo explica. El cuadro muestra un comparativo del primer semestre del año 2011, frente al primer semestre del 2012, encontramos que a junio del 2011 había 36.330 contratos de prestación de servicios. finalizado en junio, teníamos, en el primer semestre teníamos 26.124 contratos de prestación de servicio, eso significa que hubo una reducción de 10.206 contratos, que representa un 28% porcentual. Esto, queremos significarles a ustedes, que si ustedes ven en el mes de mayo hay un pico, que nos sube la curva descendente que traíamos nosotros, en la medida que fue cuando se presentó el proceso meritocrático para elegir los gerentes de los hospitales y los gerentes salientes. Entonces, algunos gerentes salientes en siete hospitales hicieron un incremento excesivo de la contratación de prestación de servicios, que nos hizo elevar esa curva descendente que nosotros traíamos para el presente semestre. Entonces, yo quiero que ustedes tengan certero conocimiento de esto, que ayer se brindó como una información contraria a la realidad, no por culpa, obviamente, de ustedes, sino de la forma como hicieron el boletín de prensa, completamente contraria a la realidad. Mientras la sensación de la población ayer era que nosotros estábamos construyendo prácticamente una nómina paralela, aumentando la contratación por prestación de servicios sobre la nómina, ese fue el mensaje. Ustedes pueden ver que lo que hemos hecho es lo contrario, lo hemos disminuido. Entre el mes de junio máximo de la administración, no sé si era Samuel Moreno o Clara López, Clara López, teníamos 36 mil contratistas, hoy tenemos 26 mil. Es decir, que en todo el periodo han disminuido 10 mil contratistas de prestación de servicios. Tendencia que no solamente se estaba dando a finales ya del año pasado, que se redujo a 29 mil, sino que ha sido radicalmente profundizada en nuestra administración, que llegó a tener 23 mil, y en este momento presenta 26 mil. Sólo la trampa de los gerentes de las administraciones pasadas de hospitales, hicieron elevar 2 mil contratistas, porque sabiendo que se iban, decidieron aumentar la crisis hospitalaria, haciendo una contratación exagerada de último momento. Pero no quita el efecto general de la administración, y nosotros queremos que esto quede contundentemente claro. Nuestra administración ha disminuido en 10 mil contratistas la planta de personal que se llama de contratación de prestación de servicios. Y por tanto, derivar aquí, que es que estamos construyendo nóminas paralelas, es un absurdo y un absoluto contrasentido con la realidad. Lo que debería ser un aplauso en el día de ayer, porque ustedes saben cuánto significa este ahorro en dinero a la ciudadanía bogotana. Estamos hablando de 150 mil millones de pesos anuales de ahorro. Y estamos haciendo más cosas que la administración pasada. Es decir, que con menos personal, con menos dinero de funcionamiento, en realidad, se están haciendo más cosas. ¿Eso qué significa? Eso significa eficiencia. Y debiendo ser motivo de aplauso, el día de ayer, se trastocaron las cifras y el mensaje de tal manera que la ciudadanía entendió lo contrario. Estoy convencido que prácticamente ninguna administración de Colombia puede presentar este balance de disminución de 10 mil contratistas y de ahorro del dinero de la ciudadanía. Y eso se puede también medir, no solamente en números de personas, que no significa números de contratos, porque en la prestación de servicio, en la medida en que nosotros queremos integrar a las plantas, de personal a las personas, los contratos se hacen cada tres meses, y entonces resulta que en seis meses se cuentan dos veces más contratos que personas. Tema del cual debería hacerse también claridad para evitar confusión en la opinión pública. Y no se hizo en el día de ayer. Nosotros estamos paralelamente a esta disminución radical del número de contratistas, construyendo en este momento los estudios de carga de personal que nos permitan que una parte sustancial de esos contratistas pasen a la nómina. Sin embargo, y a diferencia de la administración anterior, los valores entre nómina de personas vinculadas laboralmente a la administración y los contratos de prestación de servicios, en este momento indican que el valor de la nómina es mayor que el valor de la contratación de prestación de servicios. Mientras la nómina vale 882 mil millones de pesos a la fecha, y hemos gastado eso a la fecha, la nómina, los contratos de prestación de servicios de personas naturales valen 574 mil 411 millones, o sea que en este momento el valor de la nómina es superior al valor de la contratación de prestación de servicios. Y el número de personas, si no hubiera sido por el acto abusivo de los gerentes que estaban desde la administración pasada en su último mes, el número de personas incluso por primera vez desde un enorme periodo, también es menor que el número de personas por contratación de prestación de servicios, es menor que el número de personas en nómina. Ahora, alguien podría decir, bueno Petro, pero es que esa contratación abultada de todas maneras es una nómina paralela, y la respuesta es sí, solo que no la podemos anular de un momento para otro. Si nosotros volviéramos cero, esos 26 mil contratistas abajo, no habría salud, no habría educación. El proceso por el cual una parte fundamental de esos 26 mil va a pasar a la nómina, es un proceso reglado por la ley, que no se puede hacer en el corto plazo, y por tanto esta es una transición, una transición que merecería aplauso de la ciudadanía bogotana, porque lo que estamos mostrando es eficiencia en la administración. Ahora bien, este es un elemento de los que se comentó en el informe de ayer. ¿Por qué además induce a confusión el informe de ayer? Porque hace algo que nosotros nunca haríamos en un análisis sobre cuentas públicas, y no lo hicimos en el informe de la contratación cuando mostramos la realidad del gobierno de Samuel Moreno. Y es que usted tiene que separar el mundo de los contratos de las personas, que es este, y que va bien con el mundo de los contratos a las personas jurídicas, en donde se aplica la ley 80, que no se aplica en este mundo de contratación de personas naturales, y en donde se puede concluir si una administración está presentando irregularidades respecto a la ley de la contratación nacional. Y entonces decidimos hacer también el análisis de esos datos, que ahora les vamos a mostrar, separándolos, como no lo hizo el informe periodístico de ayer, de lo que son los contratos de personas. Y este es, este cuadro ya lo presentamos, este es el valor, sigue, este es el dato final. Entonces vamos a ver este. Así no se ven los numeritos. El, sí, el informe de prensa de ayer dice que la contratación directa y la comparan, que la contratación directa es de 836.538 millones de pesos en el periodo, y que la licitación pública es de 231.615, luego saca una conclusión diciendo este es un indicio de irregularidad en la contratación, porque indudablemente es menor la licitación, que debe ser la norma general de la contratación directa, que debe ser la excepción. primera trampa numérica que aquí pueden ver ustedes con al hacer esta sumatoria de los 886 mil millones que se presentan, el informe de prensa mete toda la contratación de personas. Cuando la ley 80 y sus normas posteriores jamás mete la contratación de personas que está por fuera de esa ley. Es decir, no se puede comparar procesos licitaciones licitatorios para empresas con contrataciones directas para empresas y personas jurídicas si usted le mete la cifra de los contratos de las personas que nunca van por licitación. Y la ley 80 no tiene que ver con la contratación de las personas naturales. Este enorme volumen de dinero 574 mil millones de pesos de las personas contratadas como lo vimos antes no tenía que haberse sumado aquí porque lo que nos están haciendo es una trampa estadística y indudablemente un intento de confusión sobre la opinión pública. no lo hicimos nosotros en el informe de la contratación a Samuel Moreno porque allí fuimos muy claros en precisar en el mundo de los contratos a las empresas cuál es contratación directa, cuál es licitación y demostramos que la contratación directa era mayor y de ahí vino un proceso de investigación que ya ustedes conocen pero jamás se nos hubiera ocurrido meter los contratos a personas porque no están regidos por la norma de la ley 80 y quitando este tema entonces viene un segundo tema que también se confundió en el informe de prensa de ayer nos dijeron y metieron como contratación directa para personas jurídicas 196 mil millones de pesos que son convenios interadministrativos cuando se hace un convenio interadministrativo que es entre dos entidades públicas donde por ese hecho no puede haber corrupción por definición no se aplica la licitación porque precisamente acabaría con el principio de convenios entre dos entidades del estado los convenios interadministrativos no son licitatorios pero no se tratan tampoco como una contratación directa de personas jurídicas privadas porque porque por definición el convenio interadministrativos entre personas jurídicas públicas en donde no se puede establecer una mancha siquiera de corrupción porque para que una entidad pública robaría otra entidad pública y entonces cuando hacemos los datos exactos nos da que la contratación directa para personas jurídicas privadas es del orden de 65 mil millones de pesos que si pasamos el cuadro 65 mil millones de pesos comparado con el total de volumen de dinero licitado que es 231 mil millones de pesos nos da completamente un resultado diferente al que ayer se presentó en los medios de comunicación es decir que lo que ha primado en la contratación para personas jurídicas privadas es la licitación contrario a lo que pasó en el gobierno anterior y la excepción por montos de cuantía es la contratación directa y a ustedes ahí tienen entonces los dos grandes elementos del informe de ayer y algo que nos sorprende nuestro con los mismos datos porque no se han cambiado los datos simplemente haciendo bien las cuentas los resultados del informe de ayer debieron ser completamente diferentes ante la opinión pública de lo que ustedes por ese informe presentaron es decir el distrito tiene una caída sustancial de los contratos de prestación de servicio en cuantía de 10 mil al punto que ya no gastamos como el año pasado más en esos contratos que nómina y por otra parte logramos quebrar también la situación del gobierno pasado de que para empresas privadas era mayor la contratación directa y a dedo y hoy es sustancialmente mayor la contratación por concurso licitación completamente al revés y después de eso de ese informe que es realmente el gran informe entonces vienen unos casos particulares que ya no afectan el comportamiento de estas grandes cifras que lo que muestran es que este gobierno ha adquirido eficiencia porque con menos gente hace más pero se traen a colación una serie de casos que no tengo aquí el informe pero acá está que también es clave verlos bueno esto está en el informe de prensa casos relevantes el primer caso relevante es lo que aquí se titula como concentración de la contratación cuando nosotros hicimos el informe sobre el cartel en el año 2010 y teníamos un capítulo que se llamaba de la concentración de la contratación y descubríamos que entidad por entidad empezando por el IDU el porcentaje de la contratación total de la entidad para personas naturales para personas jurídicas se concentraba en dos o tres empresas por cuantías que llegaban a ser del 30% del 40% del total de la contratación de la entidad como sucedió en el caso por ejemplo del suministro de alimentos para la Secretaría de Integración Social con las empresas todas afines al grupo Torrado por poner sólo un ejemplo hablábamos de 167 mil millones de pesos del presupuesto de esa entidad concentrados en una empresa finalmente cuando acá se nos presentan cuáles son los casos relevantes de la concentración de la contratación entonces aparecen ya no empresas que era lo que yo me hubiera encantado ver si eso nos estaba sucediendo pero ya no habla de empresas sino habla de dos personas naturales que no conocemos ambos abogados uno que se llama Juan Manuel Rusi Escobar cuyo monto de la contratación total es de 236 millones es decir comparativo si esto es concentrar la contratación y no estoy hablando aquí si esos contratos están bien hechos o no no quiero calificar porque están en unas empresas descentralizadas pero no se puede titular como concentración de la contratación de una entidad o de un conjunto de entidades un monto que siendo la contratación de 100 mil 200 mil 300 mil millones de pesos el valor de estos contratos que llama concentración es de 200 millones de pesos puede que no nos guste que sean cuatro contratos en diferentes entidades a mí no me gusta y vamos a investigarlo pero de ahí no se puede deducir que hay una concentración de la contratación peor aún el otro caso que nombran que es Gustavo Rayos Morales cuyos contratos suman todos 137 millones de pesos si estos son casos relevantes pues esto habla bien de lo que estamos haciendo porque si lo que se puede llamar hoy contrario a lo que llamábamos hace dos años concentración de la contratación que ya no es que una empresa se quedó con 167 mil millones sino que una persona se quedó con 200 millones en unos contratos que no sabemos si están bien hechos pueden estar bien hechos con contratos de servicios de prestación de servicios personales pues entonces a mí me parece que esto está hablando muy bien porque significa que la desconcentración de la contratación ha llegado a este nivel donde ya no hablamos de 160 mil millones sino de 200 millones después dice contratos secretaría general con dos personas Franklin Legro a tres Armando Méndez y Dilberto Trujillo y nos dice tienen el mismo objeto contractual son contratos también de prestación de servicios no tienen nada que ver con empresas ni nada otra vez estamos en el mundo de los pequeños contratos de las personas pues claro que tiene que ver con el mismo objeto contractual porque los tres hacen parte del mismo equipo de relaciones de la alcaldía con el congreso de la república y el gobierno nacional nos pareció que una persona no era suficiente para este mundo de aprobaciones de leyes debates y relaciones con el gobierno y decidimos que fuera un equipo de tres y ese equipo de tres está trabajando en el tema que tiene que ver con su contrato en Cámara y Senado después vienen los nombres de Ana Teresa Bernal Montayez nunca dijeron en los medios o en algunos medios quién es Ana Teresa Bernal y entonces en buena parte de los medios de la opinión pública cómo es posible que una persona con quinto semestre tenga un sueldo de 16 terrible pues primero el sueldo no es de 16 no tiene sueldo este también es un contrato de prestación de servicios que paga seguridad social paga IVA y entonces sus ingresos son de 10 millones no de 16 porque a diferencia de quienes entran anónima toda la carga tributaria recae sobre el contratista pero aún así alguien diría y como alguien que está en quinto semestre puede ganarse 10 millones pues depende de la persona porque en el contrato a diferencia de la nómina los requisitos no son exclusivamente académicos en el contrato intuita persona el requisito no es la academia el requisito es la experiencia la experticia de la persona en el tema que se pone en su consideración cuál es el tema que está tratando Ana Teresa Bernal en la alcaldía de Bogotá pues uno que creó la ley en diciembre no estaba antes la reparación integral de víctimas que es hoy responsabilidad también de las entidades territoriales ustedes conocen alguna carrera que se llame reparación de víctimas como si uno fuese a escoger por el mérito académico la experiencia que se tiene en la reparación de víctimas para reparar las víctimas hay que ir a la zona de conflicto hay que conocerla hay que conocer las víctimas hay que hacer las encuestas en la ciudad de Bogotá hay que enseñarle a los abogados porque esa especialidad no existe la de la reparación de víctimas los procedimientos que la ley generaron para que cuerpos de abogados puedan ayudar a la víctima a restituir sus tierras hay que arriesgar y poner el pecho hay que tener amor por las víctimas porque si no nadie se atreve a que el jefe paramilitar le ponga un tiro en la cabeza por muchos títulos que tengan y entonces cuando la Contraloría desconoce este hecho de la idoneidad que es como la ley califica a la persona está cometiendo una injusticia absoluta porque yo tengo que poner al frente de acuerdo a la ley de la reparación de víctimas no cualquier profesional que incluso no le nazca esa vocación si una persona cuya vocación en defensa de los derechos humanos le permita asumir el riesgo de la tarea de quitarle la tierra a los narcotraficantes y a los paramilitares y entregársela a las víctimas que están ubicadas en la ciudad de Bogotá y que así quieran y si alguien tiene dudas sobre la idoneidad de Ana Teresa Bernal miren su hoja vida premios internacionales invitaciones del gobierno de los Estados Unidos como conferencista internacional para hablar del tema de derechos humanos y de víctimas premiada por el gobierno de Holanda integrante integrante de la comisión nacional de reparación de víctimas la única instancia que se creó en el gobierno pasado a nivel nacional para este tema comisionada ganándose más sueldo que el que se ganaba en la alcaldía trabajadora para la presidencia de la república jamás se le ocurrió al contralor general o a la contralora decir que los contratos diversos por los cuales Ana Teresa Bernal se vinculaba al estado a nivel nacional a la comisión nacional de reparación de víctimas entidad estatal creada por la ley eran irregulares pero sólo cuando yo la traigo aquí a Bogotá que se concentre en la reparación de víctimas ubicadas en Bogotá entonces aparece que la señora tiene un contrato irregular derivado de que hizo cinco semestres de economía y no diez cuando aquí no se trata de la calidad académica sino se trata de la idoneidad para trabajar un tema tan delicado como la reparación integral de víctimas de la ciudad e idoneidad es el concepto que la ley creó para el tema de los contratos intuita persona es decir contratos que muy pocas personas pueden hacer por su experticia que yo no puedo decir que cualquiera los puede asumir porque aún pudiendo incluso mucha gente no se atreve nombran a Norma Constanza Osorio artista pintora no de brocha gorda que se preparó en diseño textil y cogió el mundo del arte y que trabajaba al lado mío haciendo relaciones para vincular entidades privadas hacia una serie de consecuciones y objetivos culturales y artísticos de la alcaldía entre otras el alumbrado navideño por ejemplo la vinculación de artistas a murales en la 26 que no pudimos iniciar yo quería que la 26 en la parte central se llenara de murales hechos por artistas ya se le hubiera ocurrido a alguien decir que no podía vincular los artistas a hacer murales porque no tienen título profesional porque los artistas también son contratistas o podrían haber sido contratistas intuita persona porque el artista lo que vale no es su título sino su idoneidad para hacer el arte queríamos hacer ese corredor artístico ligado al corredor de la séptima y yo tomé la decisión por su relación familiar de pedir la renuncia del contrato esta señora no es contratista del distrito cosa que no se dijo no es contratista del distrito y sigue Alberto José Merlano Alcocer que de lo que llamó la atención fue del apellido Alcocer que es el mismo estigma que tienen todos los petros en Colombia no es sino que aparezca un apellido petro por ahí y ya hay una pobre tipo pobre señora eso es como los aurelianos de 100 años de soledad tenga el apellido Petro y listo pues si tenemos un problema no somos familias tan grandes como Manrique por ejemplo como Bonilla o como Gómez o Silva estos son familias de reciente inmigración al país que por tanto no pudieron extenderse en esa misma cuantía pero sobre los cuales debería recaer lo que dice la ley la ley le prohíbe al nominador unos grados ¿cómo son los grados? son afinidad consanguinidad y civil eso es lo que prohíbe la ley prohíbe primero civil segundo de consanguinidad y cuarto de afinidad ¿qué? cuarto de consanguinidad segundo civil y primero de afinidad algo así eso es lo que dice la ley claro uno podría decir un bonilla de pronto está en décimo grado de afinidad a Ricardo usted no lo sabía pero es que eso no lo prohíbe la ley no se puede llegar a ese extremo pues a la postre terminaríamos siendo todos familiares la ley pone unas marcas sobre la cual tiene que ser juzgado el nominador el nominador y entonces ¿cuál es el grado? pregunté yo alguna vez a alguien que hacía esta crítica ¿cuál es el grado de afinidad o de relación civil entre este señor Alberto José Merlano al coser y el nominador que soy yo? nadie me daba la respuesta porque en algunos medios dijeron no que es tío de su mujer ¿cómo puede ser tío de mi mujer si mi mujer se llama Alcocer García y si este señor se llama Merlano pues su papá era de apellido Merlano luego no podía ser tío de mi mujer o por el lado de la línea materna de mi mujer tenía que llamarse García que tampoco se llama Merlano Alcocer ¿cuál? y me puse yo en la tareita porque a ver está en el décimo grado de afinidad conmigo cuando la ley prohíbe el segundo cuando la ley prohíbe el segundo pero lo que critica el Contralor que descubrió este tema no fue descubierto en la prensa porque la prensa iba diciendo que era un familiar cercanísimo etcétera nepotismo lo que lo que descubrió el Contralor obviamente era que era tan lejano que no se podía mencionar como una irregularidad sino dice así textualmente asesor del Alcalde Mayor en temas relacionados con el fortalecimiento de la gestión pública manejo de las relaciones laborales de la administración distrital y la articulación programática de las empresas de servicio público del Distrito Capital esta es nuestra famosa holding que no existe antes y entonces lo que le llama la atención a la Contraloría es que el contratista actualmente participe y es miembro de las juntas directivas de las empresas EAB EAB EEB y ETB eso era lo que yo quería precisamente si yo voy a construir una holding construir sinergias lo que me interesa y lo dije públicamente es que las juntas directivas de las tres empresas de servicios públicos sean el mismo equipo eso está consignado en el programa y con esto me quisieron incluso meter a la cárcel en el mes de diciembre cuando volví a hablar del tema diciendo que era un pánico económico por hablar del holding yo creo en el holding la experiencia de Singapur es absolutamente valiosa y para trabajar un holding entre empresas públicas del distrito que está escrito en el plan de desarrollo yo debo tener hasta donde pueda y la ley me lo permita el mismo equipo directivo en las juntas tanto la ETB como de la EAB como de la empresa de acueducto porque es la manera más eficaz para lograr que una línea de transmisión eléctrica de la empresa de energía eléctrica lleve a su interior una fibra óptica de la ETB o para poder lograr que en tiempos de sequía los embalses que son de la EAB nos sirven también para tomar el agua para la EAB o para lograr que cuando nos vamos a meter en la idea del metro yo pueda tener los mejores técnicos de la empresa de energía para la electricidad del metro y de la empresa telefónica para la fibra óptica y el acueducto para poder hacer los túneles en medio del agua como ya lo hizo en el caso de Canoas y que si yo quiero hacer un holding yo tengo que aproximar las convenciones laborales de trabajo a una sola reduciendo privilegios por allá y homogenizando y que el señor Alberto Merlano Alcocer que no lo contrato porque sea un familiar mío en décimo ni siquiera familiar es afinidad en décimo grado lo contrato es porque es un experto nacional en materia de negociación laboral y de resolución de conflictos como se le reconoce en su hoja de vida porque yo llegué a conocerlo porque era el experto de la empresa de petróleos Ecopetrol que fue como llegó aquí a la administración pública no lo conocí por su apellido lo conocí por su inmensa experiencia siendo Lucho Garzón sindicalista y él fue el que lo trajo en la administración distrital porque eran negociaban los pliegos de peticiones él del lado de la empresa y Lucho Garzón del lado del sindicato y aquí conocimos su experticia en este tipo de temas y ha sido fundamental porque hoy tenemos paz laboral ustedes han visto una huelga paz laboral sin ceder pretensiones ha sido fundamental y hoy tenemos sinergias en las empresas caminando hacia el holding porque tenemos este equipo articulador y después presentan al señor Vladimir Fernández Andrade que ha sido doblemente calumniado que es un abogado y entonces de lo que dicen de él es asesor del despacho para diferentes temas de materia jurídica en derecho administrativo y dice vemos con preocupación las publicaciones de prensa del diario espectador sobre una medida de aseguramiento en contra la prensa la fuente la el periódico la espectadora habrá hecho la rectificación de esta información porque de este señor han aparecido dos conceptos en medios completamente diferentes uno de otro que tiene órdenes de aseguramiento por unos contratos que se hicieron siendo el directivo de la universidad surcolombiana en el Huila donde es Oriundo y una denuncia que él puso contra el ex ministro de transporte Gustavo Canal Gustavo Canal por irregularidades en contratación que llevaron no sé ahora cómo esté él a Gustavo Canal a la cárcel y se devolvieron contra él esos procesos ¿dónde están? precluidos lo que aquí se les indica como por un informe de prensa si se hubiera hecho la investigación cabal de qué pasa con esos procesos o los medios que dieron a conocer eso sabrían que esos procesos están precluidos y nulos hay otro que leyendo mal las informaciones de prensa la Contraloría por lo menos lo hace bien pero leyendo mal las informaciones de prensa dignos columnistas llegaron a afirmar que este señor tenía relaciones con los nules y que era una de las pruebas de mi vinculación con los nules que tiene que ver la Universidad Surcolombiana con ellas o las épocas en donde se sindicó al señor Gustavo Canal de Ministro de Transporte con los nules sin embargo ahí está creo que ayer volvió a salir lo mismo no tiene ningún proceso judicial vigente precluyeron están nulos ese nombre no debería estar aquí que no fuera porque hubiera sonado en medios y finalmente tres contrataciones de empresas o sea aquí por primera vez entramos al tema de las empresas tres contrataciones de empresas de depósitos de drogas con diferentes nombres drogas boyacá etcétera que contratan de miles de millones de pesos una seis mil otra cuatro mil otra tres mil con las S es decir con los hospitales nosotros estamos de acuerdo con eso es que es en medio de estas denuncias que hemos hecho sobre la irracionalidad de la contratación de los hospitales que hemos dicho que llegaron a la crisis fiscal de nuestros hospitales por este tipo de contratación que se deriva de la administración del año pasado nosotros suscribimos esto solo que debieron poner un articulito el famoso articulito estos son los gerentes de las S de la pasada administración que no pudimos cambiar sino hasta mayo y que no solamente originaron esto no solamente originaron el que no siguiera cayendo la curva de la contratación de prestación de servicios sino que nos entregaron de la ¡Gracias!